...por toda la gente del señor Miguel, el disco, el que lo está haciendo también, el 10 de octavos que es que... ...se llama Marta Leclerc... Si tú quieres entregar amor, esperando está mi corazón Hoy a mí me hagas sufrir, hoy que te quiero He llegado a pensarte sin ti, hoy me hagas sufrir Si tú quieres entregar amor, esperando está mi corazón Hoy a mí me hagas sufrir, hoy que te quiero Mi corazón no vuelve más Me llamo la amistad Hoy a mí me hagas sufrir, hoy que te quiero sufrir Hola ¿Cómo estás? ¿Sabes? Tengo algo muy importante que decirte No sé cómo empezar La razón Todo el día me sale en mí Se ha quedado en mí Tu voz, tu piel Tu cabello, tu sufrir Si a ti lado estás Si a ti lado estás Me siento morir Mi corazón no Tu teléfono voy a discar Deseo tu voz escuchar Y de siempre con el corazón Cante conmigo y Cuando te quiero Vamos fuera, mi señora ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! E de siempre conmigo y Municipio de gestures Muchas felicidades de todo el año Gracias Chacha